Música 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 La gente ríe, la gente llora La gente quiere un cambio en esta zona Abre los ojos, tú no estás sola Música 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 Y ahora vamos a cantar Y ahora don Pepito y ahora don José Pero fuerte, coño, fuerte Hola don Pepito Hola don José Asuntes por mi casa Y ahora está mi abuela Adiós don Pepito Y ahora don Pepito Asuntes por mi casa Y ahora no sé Mas y yo está mi abuela Adiós don Pepito Un aplauso al año ¡Familia! ¡Con ustedes! ¡Iván Pastores! ¡Vamos, rigo, 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 rigo! ¡Hey! 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 La gente invita a otras personas, lo material es lo que se valora. Déjate de eso, no somos moda, el corazón es nuestro único idioma. La gente invita a otras personas, lo material es lo que se valora. Déjate de eso, no somos moda, el corazón es nuestro único idioma. ¡Gracias!